En otra cámara para la información deportiva, la grabación directamente va a pegarle a la pelota a Álvaro, cobró, arriba al servicio, la pelota cae, rechazó Rivera y lo complementó González buscando para Jerry, ahora Jerry para Rivera, Rivera se viene, Rivera la pierde, la tiene Jerry que recupera por el cuadro de Sport Ballester, se viene Rivera el que la toca para Jerry, Jerry para que juega por la derecha, se viene, Jerry le metió muy duro el servicio, le picó, ojo ahí al arquerito. Herrera, que sin ningún inconveniente, el arquero Villegas mejor, se llevó el balón. Así es, los porteros hasta ahorita se están mostrando, seguro se están mostrando muy pero muy bien en lo que es el, a ver mi querido Mario, no me grite así, me asustó, pero bueno, lo que sí estamos viendo es de que el equipo Hidalgo pues simplemente está presionando, está empujando a su equipo para por lo menos antes de que se acabe el primer tiempo conseguir el gol, que los pueda catapultar al frente y por lo menos conseguir el campeonato. Hoy tenemos más micrófono como si estuviéramos entrevistando a Parasco Pama, el balón lo está dominando ahora, por que la tenga Ulises Morales, se viene por la derecha Ulises Morales, sigue avanzando por la derecha, sigue el hombre, corre, 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 pisa, frena, mete la pierna, ahora reza y la envía a la línea lateral. Ahora nos acabamos para el segundo tiempo para que tengamos el perfecto visualización y el sonido espectacular de los dueños del balón por la 103.9 FM estéreo y por Gusay le pegaba la pelota. El arquero Cabrera se interpuso cuando aparecía el hombre de los guantes negros en una oportunidad, una pelota que parecía fácil, pero el arquero Cabrera se la llevó, pelota por la derecha y el balón se pierde a la línea lateral. Es la información deportiva, es la información deportiva, el cobro lateral para el cuadro. De Sport, Ballester. La bola se pierde a la línea lateral, cobro para Sport, Ballester. Ahora cambiaron de estrategia, ya mandaron a Andrew Tellez por lo menos a rematar en los saques de banda y bueno, quieren aprovechar su altura, quieren aprovechar su potencia y una vez más, Andrew Tellez ahora va a volver a hacer su espectacular saque de banda. Andrew, Andrew toma impulso, se sube la lomita, va bajando, uno, dos, tres, camina, cobra, arriba la pelota, la mide, el arquero Martín Villegas y saca con la pierna derecha el balón que lo está buscando, el niño de los diez goles con la marca de Aguilar. A bola se le perdió y se le va la línea lateral. Así es, el equipo de Real Hidalgo simplemente cuenta con un pontero muy, muy bueno. Ahora salió en rompimiento con un saque, con un saque de pie muy, pero muy potente, pero no aprovechó el equipo de Irlandense. Bueno, y estamos invitando a toda la gente que está hasta ahora en la sintonía, el asiento 3.9 FM Estéreo, que se vengan ya, alcanzan a llegar aquí al Monumental del Speedway, porque este compromiso está 0 por 0 en apenas 38 minutos de la etapa inicial y se viene el clásico, el clásico de clásicos, entre la tienda Los García y el cuadro de Atlético Lanchano. Invitando a toda la gente a que se venga, todavía está a tiempo para el platillo fuerte entre estos dos grandes equipos, el equipo mexicano como tienda Los García y el equipo catracho como es el deportivo Olanchano, así es de que déjese venir, todavía está a tiempo aquí en una gran fiesta de la Liga Líder. El fútbol con los dueños del balón, la 103.9 FM Estéreo, él los está invitando para que todavía lleguen aquí, había una infracción, empujón de Jerry sobre el grandote Black, el número 3, volante de marca, inmenso de Real Hidalgo. El árbitro señaló ya la infracción y el cobro que favorece al conjunto de Real Hidalgo cuando estamos a nombre de Mueblería J.E.T. Forrichur en la Plaza de la Pulga, 322 frente a la Whitehorse, también a nombre de Sport Bar Internacional en el 14.87. El Asider Line Road, Rosanas Bar Restaurante, ya menos ya el 864, 421, 2464, servicio que se pierde a la línea lateral, autoamigo. Trabajos garantizados, 29 años son nuestro respaldo, 13.03 de la West Point Chevrier, vaya tienda mexicana el sol para pagar sus miles. 10.551 en el Howard 29, Ciudad de Welford, cobro, ahora está dominando el balón por la derecha, Jerry, Jerry que se viene, que amaga, que saca, tranco largo, mete el balón para Junior Rivera, por la derecha Junior Rivera, frenó, sacó, eludió, incómodo, pero recupera la pelota allí, metiendo el balón, Efraín, la pierna, y se va a la línea lateral, cobro, ahora es por Ballester, balón que domina Jerry, sacó Jerry, pero también aparece el complemento del 5, González, y la bola se va a la línea lateral, y vuelve otra vez, ah, no, ya cobro, Jerry, para Andrew, lo escogió, de sorpresa, Andrew con la bola caía al piso, el balón se enreda, el árbitro Pavón señala, y el cobro para el cuadro de Real Hidalgo. Así es, parece que ya los jugadores simplemente están esperando que terminen este primer tiempo, para por lo menos acomodarse, para intentar en el segundo tiempo, pues, simplemente replantear el partido, y te dejo. Rivera le pegó, 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 Rivera quedó en contrapié, el arquero Martín Villegas, y el balón tomó una curva hacia afuera, se salvó, Real Hidalgo. Segundo tiro de media y larga distancia, y bueno, es una opción que debe de buscar los equipos, en esta ocasión lo buscó el equipo azul, y simplemente pasó rozando el balón al lado izquierdo, y bueno, prácticamente el portero estaba vencido, y simplemente se dejó caer, sabiendo de que no tenía nada que hacer. Este es el tiempo recorrido en los dueños del balón. Ya estamos sobre 41 minutos de la etapa complementaria, 41 minutos del primer tiempo, mejor. Todavía, 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 en el primer tiempo, 41 minutos, cero para Sport Ballester, cero para Real Hidalgo, Jerry por la derecha, el árbitro señala y cobra la infracción. Es tiempo que vengan aquí al Monumental del Speedway, hoy vamos a tener un lleno completo, hoy no hay cama para tanta gente, lo esperamos, todos los caminos conducen aquí al Monumental del Speedway. El balón está quieto, es un tiro libre peligroso, Eric, sobre la portería del arquero, Martín Villegas. Así es, es la primera falta peligrosa, y bueno, vamos a ver si tiene el muchacho pegada para batir al portero Villegas. Junior, Junior, Junior Rivera, el que le va a pegar, el hombre de la colita, el volante creativo también, que tiene un buzo. También en blanco le pegó a la portería, midió Martín Villegas, y agarró la pelota. Un partido muy, muy equilibrado, jugadas de peligro de parte y parte, en esta gran final de la segunda división. Si esta es la segunda, ¿cómo será la primera? Y viva con los dueños del balón, los dueños de la Sintonía Deportiva, y CusaTV.net, Televisión por Internet. Balón por la derecha, con la marca metida a la pierna, rojo, y se va y se pierde, a la línea lateral, cobro para Jerry, quiso hacer el taquito Jerry. La ganó, forcejeó por la derecha, corre ahora el servicio, por donde está moviendo Andrew, Andrew con la marca de Everaldo. La ganó, Andrew se entró, Everaldo le pegó, Andrew el que gana levantó mucho la pierna, y el Leymann de allá, de la tribuna de Occidental, el popular Carica señaló la infracción. Jugada peligrosa para el equipo de Real Ballesteres, sabiendo que cuentan con dos jugadores espigados, muy talentosos, y por supuesto tratarán de marcar en esta ocasión. Fresa Moreno, va colocando el balón, tiro libre sobre la derecha, peligrosísimo. Va a ejecutar el lanzamiento, se prepara Fresa Moreno para cobrar, ojo con Andrew, ojo con Jerry, ya cobró, arriba la pelota, caía el arquero Martín Lavidio. Con unas manos muy seguras, atenazando el balón, pues simplemente descolgando el esférico, mostrando de que cuenta con portero el equipo hidalguense, y bueno, salió con un despeje sin tonizón, y no pudo, no pudo empanar la jugada de gol. Sintonía plena, absoluta, total, rotunda, apabullante, por la 103.9 FM Estéreo, aquí desde el Monumental del Espigua, y cero para Sport Ballester, cero para el conjunto de Real Hidalgo, se viene Gutiérrez con el balón, Gutiérrez con el esférico corrió, ahora el servicio para que le pegue, intentaba de sorpresa José Tino, pero el Tino se fue totalmente desviado. Ya se dieron cuenta que los tiros de media distancia son una gran opción, estuvieron a simplemente centímetros hace como cinco minutos, en un tiro del número 10 del equipo azul, y simplemente están optando por seguirle apedreando el rancho al portero Villegas. Información de los dueños del balón hasta ahora, de la tarde, es el bolsero. El árbitro de Sport Ballester, un partido muy entretenido, el que hemos visto en estos primeros 45 minutos, decir, Eri, oyente de los dueños del balón, de la nueva 103.9, que no puede persistir, o no va a haber empate, no va a haber alargue, al término de los 90 minutos, y que inmediatamente se va a la ejecución desde el punto de penal. Buen primer tiempo en esta final de segunda división, aquí en la Liga Líder. Buen primer tiempo, y bueno, los equipos se alternaron el dominio de las acciones, por momentos el equipo hidalguense tuvo las oportunidades de gol, falló dos muy claras, y después retomó el partido del equipo de Ballesteros debido a la entrada de Andrew Tellez, y posteriormente se fueron alternando el balón, pero lo bueno está por venir, en el segundo tiempo simplemente no habrá mañana, no hay alargues, no hay panales, así que el gol, el invitado de honor tendrá que llegar, porque si no, la suerte de los penales, como algunos le llaman, pues será.